¿Qué significa soñar con un empresario? Pues en este corto video, te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal ha sido creado para interpretar tus sueños completamente gratis. Recuerden seguirme en Facebook y en YouTube en la dirección que aparece en la descripción de este video. Y si quieres que interprete un sueño en especial para ti, presta la atención al video hasta el final y te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con un empresario? Este sueño es muy parecido al de soñar con una celebridad o cantante famoso. Este empresario representa rasgos de personalidad que admiramos en él y quisiéramos tener para nosotros mismos. Quisiéramos contar con personas como este empresario en nuestras vidas y contar con su ayuda. Si en este sueño ves que ese empresario te da dinero o te habla, esto representa que recibes el consejo de una persona que sabe o es una autoridad en algún tema en particular. Este sueño también puede ser una invitación a que te preguntes, aparte de la fortuna que tiene este empresario, ¿Qué otros rasgos tiene? ¿Cómo habla? ¿Qué lee? ¿Cómo trata a los demás? Si tú te decides a copiar esas características, incluyendo su forma de ver la vida y enfrentar los problemas así, es seguro que podrás experimentar algo del éxito con que ese empresario cuenta. A veces nuestra mente nos da pistas sobre cómo deberíamos enfocar nuestras vidas. Este sueño es una de esas señales. Actúa como esa persona que admiras y te sorprenderás con los resultados y cómo el mundo empieza a transformarse a tu alrededor para tu bien. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete algún sueño en especial para ti, entonces regálame un like, suscríbete a este canal, comparte este video y déjame una pequeña descripción de tu sueño en los comentarios. Procura usar un lenguaje correcto para que la plataforma no vaya a censurarte y por eso pueda terminar yo sin ver qué fue lo que escribiste. Deja entonces tu sueño en los comentarios y yo responderé para ti en la brevedad. Pueden seguirme en Facebook y YouTube, la dirección aparece en la descripción de este video y seguir mi nuevo canal alternativo llamado Tus Decretos, un canal para llenar tu vida de buena energía. Lo encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como arrobatusdecretos. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto y soñar en grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!